Buenos días, nos dé Dios y parte en su santo reino. Desde que yo era pequeño siempre quise ser sacerdote. Éramos un aguillo, ayudaba a misas. En mi pueblo había un convento de madres clarizas. Y estaba ilusionado con ser sacerdote. A los 10 años salí de mi casa para hacer la secundaria. Y me fui lejos. A pesar de que era de Castilla la Vieja en España, en la región de España, tuve que ir hasta Barcelona. Porque un tío mío que era coadjutor salesiano, me llevó ahí. Entonces se hablaba muchísimo de las misiones. Sobre todo de América Latina. Y el aspirantado mío siempre mandaba tres o cuatro cada año para pedir Bolivia que era en una sola inspectoría. Cuando yo llegué a hacer el noviciado también pedí para irme de misiones. En un principio no me eligieron. No me eligieron. Pero había uno que habían elegido que se puso enfermo, grave. Y entonces me dijeron, oye, Dios te llama para que vayas de misionero a Bolivia. Enseguida llamé a mis padres. Me han elegido para ir a Bolivia. Tenía yo solamente 16 años. Mi heredero es muy joven. No puedes ir. No vas. No te damos permiso. Imagínense. Los padres me dan permiso a los 15, 16 años. Voy a hacer votos de obediencia y debo obedecer a Dios antes que a ustedes. Mi madre fue la primera que comprendió. Hijo mío, no lo entendemos, pero hacemos caso. Servir a Dios es lo primero. Para eso vas a ser sacerdote. Cuando tenía 17 años, viajé desde España, aquí al Perú-Bolivia, que era en una sola inspectoría. Después, cuando ya me tocó venir a hacer la experiencia práctica, me mandaron a Bolivia. Yo contentísimo de venir aquí a Bolivia. Tenía ¿cuántos años? 18 años cuando vine aquí a Bolivia. Hacer mi primera experiencia de misionero sabersiano. En La Paz, en el Espíritu de Calacota. Estudié teología en Chile y después ya regresé de nuevo a Bolivia para permanecer toda la vida. He estado en La Paz, en Cochabamba y en Sud. Y soy feliz y estoy contentísimo. Y si mil veces naciera, mil veces sería misionero sabersiano. Que me he estudiado y motivado. Que Dios les bendiga. La generosidad de mucha gente. La motivación más grande fue que compañeros que atienden en el aspirantado venían a misiones. Acompañeros míos. Señor Padre de Iriarte, por ejemplo. Era mi amigo en el aspirantado. Otros también. Si Dios me llama, yo quiero también ser misionero. Salir de mi patria, como otros tantos han salido, e irme a las misiones. En un principio, como ya les he dicho, mis padres no me dejaban porque tenía solamente 16 años. Les dije, hey, voy a hacer voto de obediencia. Voy a obedecer a mis superiores antes que a ustedes. Sobre todo fue el cariño. La entrega de otros salesianos que vinieron aquí. Me siento contentísimo. Contentísimo. De Bolivia muy pocas veces había yo oído hablar en el aspirantado cuando era joven. Pero en aquel tiempo era no solo la inspectoría de Perú y Bolivia. Conocía el Perú, conocía el Lima. Y entonces, ¿cómo me siento? Feliz y contento. Si mil veces naciera, mil veces, sería misionero salgastiano en Bolivia. He estado en La Paz, he estado en Cochabamba, ahora estoy aquí en Sucre. Y lo he pasado divinamente. He querido a la gente, me siento querida y apreciada por ellos. Y doy gracias a Dios por estar en Bolivia. Es decir, que si el Evangelio pudiese resumirse en tres palabras. En tres palabras. La primera sería ánimo. La segunda sería ánimo. Y la tercera, ánimo. Yo estoy contentísimo con ser lo que soy. Y nunca me cansaré de dar gracias a Dios. Porque me ha llamado y elegido para ser testigo del amor que Dios tiene a los jóvenes. Y si mil veces naciera, mil veces quiera ser misionero y salesiano. Y trabajar en Bolivia. Así que les deseo todo bien. Que el Dios de la Paz esté siempre con todos ustedes. Muy bien. Buenas tardes a los de Dios. Y parte en su Santo Rey. Ánimo.